Vamos a publicar también en un ratito más un compendio de videos De hecho ya están publicados en redes sociales de los accidentes ¡Qué cosa! A ver, ¿podremos verlos, Alan? Sí, vamos a tratar de... Están en las redes sociales, las publicó... Nos estuvo copiando Wendy Campos Desde el accidente este que hubo aquí en la Ciudad de México Del caballo del militar Un accidente que se dio en Cunduacán, en Tabasco ¡Qué cosa! O sea, por hacer las... Iba a decir malabares, no son malabares Acrobacias Por las acrobacias, pues de pronto intentan hacer muy creativos Y el de una jovencita en Juchitán Se fracturó la pierna porque se cayó de una cosa que iba rodando Creo que ya lo tiene Alan Vamos a ver A ver, ahí está Este es de Tehuantepec, ¿no? Ese es del Istmo de Tehuantepec De Juchitán, perdónenme, de Juchitán Vean ustedes lo que pasó, ¿eh? A ver, ahora sí estamos solamente en redes sociales Ahí vienen rodando Y la de arriba, pum, va abajo Y se fracturó la pierna O sea Pero qué necesidad, ¿no? Este, puede parecer de pronto muy... Muy... Muy creativo Ahora vamos a Cunduacán, Tabasco Vean nada más Este... El accidente Con fuego O sea, qué necesidad de arriesgarse de esa manera, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo vistoso Más vistoso que el año pasado Ahí en la parte de este... En la parte izquierda de su pantalla Ahí se va preparando Ahí viene el salto ¿Algo falla? Vean nada más Vean nada más Este... Esta persona quedó, pues, con... Por fortuna había ahí para pagarlo Pero sí se pegó su quemada, ¿eh? Sí se pegó su quemada Cunduacán, Tabasco Este... Accidentado el asunto, ¿no? Y... Y este... Y este accidente Que se dio, pues... Se resbaló el caballo, ¿no? Seguramente el caballo quedó lastimado De sus patitas Y también el jinete, por supuesto Este... Ah... No es que esté yo en contra de todo Pero si estoy mal, me dicen Si estoy mal, me dicen Sobre todo los que sepan de caballos Pero los caballos no son para correrlos en pavimento Los caballos no son para correrlos en pavimento Porque justamente se corren esos riesgos, ¿no? De que se patinen las... Las cerraduras Y este... No, pues cayó con las rodillas el jinete, ¿no? Se lo tuvieron que llevar a la tensión Bueno, este... Parece que no pasó a mayores Sí, sí está lastimado, pero... Ahí les quería compartir esto que pasó Este... En los distintos desfiles Sehabían... No, pues... No! 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 Listen everywhere! No! I don't! ¡Gracias!